Messi o Maradona? Maradona. Maradona o Neymar? Maradona. Maradona o Ronaldinho? Maradona. Ronaldinho? Gaúcho? Gaúcho. Gaúcho o Ronaldo? Gaúcho. Gaúcho o Pelé? Pelé, 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 el rey de todo, chica linda, Dios mío, Pelé. Messi o Maradona? Messi. Messi o Neymar? Messi. Messi o Ronaldinho? Ronaldinho. Ronaldinho Ronaldinho o Ronaldo? Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho o Pelé? Pelé. Messi o Maradona? Messi o Neymar? Messi o Ronaldinho? Messi o Ronaldo? Messi o Pelé? Pelé fue el rey del fútbol.